Dar tiempo a quien queremos es el regalo más preciado. Es posible dar sin amar, pero imposible amar sin dar. Dar hasta que duela fue el legado de la madre Teresa de Calcuta. Es posible dar sin condiciones y aparentemente sin esperar nada a cambio, pero es imposible amar sin dar. Quien ama verdaderamente hace del servicio un hábito y busca la forma de agradar, ayudando y sirviendo. Sentirme útil para ti me hace sentir más valioso y me ayuda a demostrarte cuánto te quiero. Si quieres conocer los libros y conferencias del Dr. César Lozano, da clic en la descripción de este video.